Las enfermeras ya no podrán ejercer competencias en el ámbito de los cuidados corpoestéticos. Así lo avala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que falla a favor de los nutricionistas dietistas. El Tribunal Supremo entiende que el Consejo General de Enfermería no lo debe incluir porque en este aspecto no son competentes en los cuidados dermoestéticos. La Asociación de Enfermería y Dietética denuncia que la sentencia está llevando a interpretaciones más genéricas que desplazan a la enfermería del ámbito de la nutrición. No puede utilizarse como una excusa para pretender excluir a las enfermeras del ámbito de la actuación de los cuidados ni sus competencias que adquirimos ya al salir de la facultad. Funciones exclusivas de la enfermería que la diferencian de los nutricionistas como son Inyecciones, travenosas, intramusculares, aspiraciones, colocación de sodas enterales, de catéteres. Además de controlar la alimentación del paciente y el manejo de la medicación completa ese circuito de lo que es el cuidado porque observa el lenguaje verbal y no verbal de ese paciente. Por eso el Consejo General de Enfermería ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y espera que las enfermeras y los nutricionistas puedan hacer sinergia y trabajar en equipo por el bien de los pacientes.